¿Qué onda Luisito? ¿Me regalas una foto? Y me dice, sí, claro, y me sonrió, güey Y agarra, le quita el teléfono a mi amigo Toma la foto El vato vio que la foto salió de la verga Porque el teléfono tenía un vergo de brillo, güey Tenía un vergo de brillo Y vio que la foto salió de la verga Porque el vato tomó la foto con la misma mano que estaba agarrando el vaso Puso la cámara frontal y sale medio vaso en la foto, güey Y me da el teléfono, adiós Tres Güey, chat, el vato me agarró hablando, güey Ni siquiera sonriendo Le estaba diciendo Le estaba diciendo Güey, pero si quieres que la tome mi amigo, güey Me mandó a la verga, tomó la foto Y antes de que acabara la oración Me dio el teléfono y se volteó Esta es mi foto con Luisito Comunica Me cayó gordo La verdad Y yo sí era fan de Luisito, güey Nunca me habían hecho eso, güey La verdad sí me sentí mal, güey Pero bueno, luego me valió verga Como siempre O sea, no me va a pasar nada, ¿no? Gracias por ver el tema